Debido a que tiene muchos episodios, y a que a ustedes les gustan estos videos, aquí estamos en una tercera parte de Errores Absurdos del Increíble Mundo de Gumball. Disfrúdenlo, ya llegamos. Y esto es... ¡Alprely! Comencemos con el capítulo de DVD. En este, Gumball y Darwin dañan un DVD rentado que tenían que devolver a la tienda, por lo que intentan de todo para conseguir el dinero y pagarlo sin que Nicole se dé cuenta. El primer error de este capítulo lo veremos en una escena en donde Gumball y Darwin están huyendo de Nicole debido a que ella ya descubrió que están en problemas. Entonces, hay una parte en donde ambos están sobre una cerca, viendo cómo su mamá atraviesa cada obstáculo que se le ponga en su camino. Es tanto el asombro que estas habilidades provocan en Gumball, que hasta se le desaparecen los bigotes. Y esto no es todo. Ya que escenas después podemos ver a Gumball y Darwin ya en la tienda de videos. Y... bueno, una cosa es que del susto se te desaparezcan los bigotes, pero Darwin, ¿que se te desaparezcan las pestañas? ¡Eso sí es The Gunsters! ¡The Gunsters! Ahora pasemos al capítulo de Responsible. En este, Nicole y Richard tienen que ir a la escuela de Gumball, y como no pudieron encontrar a una niñera para que los cuiden, dejan a cargo a Gumball y Darwin, quienes intentarán demostrar los responsables que son cuidando a Anais. ¿Spoiler? No lo son. Y tampoco los animadores de esta serie, porque se echan unos de errores. El primer error lo veremos en una escena en donde podemos ver a Richard y Nicole sentados en una banca fuera del salón de Gumball, esperando a que la maestra Simian les llame. Ah, y Richard no lleva pantalones porque... pues, ¿por qué no? No preguntes. Solo cózalo. Cuando la maestra Simian sale y los llama, si nos fijamos con atención nos podremos dar cuenta de que la banca en la que estaban sentados desaparece, y con justa razón. ¿Quién no se desaparecería luego de haber tenido a Richard sin pantalones encima? ¡Puta, qué asco! Siguiendo con el mismo capítulo, hay una escena en donde Gumball y Darwin deben rescatar a Anais de morir ahogada porque su casa se está inundando, así que entran a su casa por las alcantarillas. Para Darwin esta es tarea fácil, ya que al ser un pez es capaz de respirar bajo el agua sin problemas. O bueno, a veces, ya que como vimos en cosas que no tienen sentido en Gumball, sí ha habido ocasiones en las que se ha ahogado. Pero bueno, el punto es que al llegar con Anais, Gumball sale desesperadamente del agua para respirar y comienza a sacar enormes cantidades de agua por su boca. Es aquí donde podemos ver al... legendario Gumball sin cejas. El capítulo The Third cuenta la historia de cómo Alfred le hace una tercera parte sobre errores de Gumball. Nah, ya en serio. Trata sobre cómo Gumball y Darwin deciden que deberían tener a un tercer mejor amigo que al final resulta ser Tobias. Sin embargo, Darwin se hace más amigo de Tobias y comienzan a dejar a Gumball fuera. Por este motivo, Gumball también se busca a otro amigo. Pero al final, él y Darwin vuelven a ser mejores amigos y a ser solo un grupo de dos. Joder, qué gran historia, tío. Me emocionaba y todo, macho. Qué final, épico, ¿eh? Es buenísimo, buenísimo. El error de este capítulo lo veremos ya en las escenas finales, cuando Gumball y Darwin vuelven a ser amigos y se abrazan. Aquí debemos fijarnos con atención en la boca de Darwin, ya que se equivocaron al colorearla. En vez de ponerla de un color rojo oscuro, como es normalmente, ahora es de color negro. Un gran cambio. Además, no tiene el brillo que siempre se le hace en la nuca, aunque esto puede ser porque no le está dando luz en esta parte. En el capítulo de Dress, Gumball tiene que usar un vestido debido a que toda su ropa se encogió, y gracias a esto todos piensan que es una niña. Incluso Darwin, quien de hecho se enamora de ella. O bueno, él. Como Gumball no puede seguir con esta farsa, decide fingir que tiene que irse a su pueblo natal, por lo que deja a Darwin con el dolor de una decepción amorosa. Pero eso sí, con varios errores de animación también. Un precio razonable. El primer error que veremos podría darnos la respuesta a una extraña y antigua teoría que ha existido desde que el universo se creó y las primeras especies vivientes y pensantes reinaban en la Tierra. Darwin, ¿es un viajero del tiempo? Esto se nos responde al inicio del capítulo, cuando él y Gumball están por tirarse de las escaleras con cubos de hielo rodeándolos el cuerpo, porque todos sabemos que hacer eso es divertido. Resulta que si en esta escena nos fijamos en los alrededores, podremos ver este cuadro que retrata cómo Darwin intenta besar a Gumball en una montaña rusa. Pero, ¿cómo es esto posible si esa escena pasa más tarde en el capítulo? ¿Darwin efectivamente es un viajero del tiempo? ¿Gumball será un digno rival de las predicciones de los Simpsons? Siguiendo con el mismo capítulo, también podremos encontrarnos con un error espeluznante. Esto ocurre en una escena en donde Gumball y sus amigos están en una carrera. Y si nos fijamos en toballas, nos podremos dar cuenta de algo horrible. Él no tiene brazos. En el capítulo The Quest, Gumball pierde la muñeca de Anais, por lo que junto con Darwin tendrá que encontrarla y devolvérsela, cosa que sí consigue. Pero no solo encuentra la muñeca, también encuentra errores de animación. El error de este capítulo ocurre en las escenas finales, cuando Gumball, Darwin y Anais huyen de Tina debido a que ella tenía la muñeca e intentan arrebatársela. Aquí hay una parte en la que los tres hermanos se esconden dentro de un auto. Y como Tina no es capaz de quitar el seguro de la puerta y abrirla debido a sus cortas manos, ellos comienzan a reírse de ella. Y si vemos con atención a Anais, nos podremos dar cuenta de que no tiene cejas. ¿Quién ríe ahora, Anais? Creo que el estafador resultó estafado. En el capítulo The Spoon podemos ver que Richard cometió el peor error de su vida. Y no, no es desaparecer alguna parte de su cuerpo o algo así, es olvidar comprarle un regalo de cumpleaños a Nicole, por lo que manda Gumball y a Darwin a comprar precisamente eso, un regalo a la gasolinera. El primer error de este capítulo se puede apreciar en las primeras escenas, cuando Richard se da cuenta de que no le compró ningún regalo a Nicole y comienza a actuar como loco de lo alterado que está. Aquí hay una parte en la que Richard agarra a Anais con una cara macabra. Y si nos fijamos con atención, nos podemos dar cuenta de que sus bigotes desaparecieron mágicamente. Y esto es súper entendible. Si yo fuera los bigotes de Richard y lo viera con esa cara, también me desaparecería mágicamente de inmediato. Siguiendo con el mismo capítulo, pasemos a cuando Gumball y Darwin ya están en la gasolinería. Aquí, un ladrón entra a robar. Y como Gumball y Darwin no son las personas más listas, o bueno, el gato y el pez más listo, piensan que el ladrón es un recaudador de caridad, por lo que le ayudan a conseguir cosas de valor en la tienda. Eh, no me parece que este chico sea muy listo. Luego de un rato, la policía aparece para comprar algo de comer y para que el ladrón no sea descubierto, Gumball y Darwin intentan distraerlo. Primero le ofrecen un hot dog con pelos. Luego, el policía ve unos malvaviscos, pero dice que no porque tiene mucha azúcar. Hasta que voltea a ver y elige lo mejor que podría haber elegido para calmar su hambre, una dona. Y así procede a... Esperen, el policía, que es una dona, ¿se va a comer una dona? Oye, Parker, estás demente. Se tomaron muy literal la frase, eres lo que comes. Bueno, olvidemos eso y pasemos al error. Esto ocurre cuando el policía ve la dona. Como podemos ver, solo hay una dona en la caja. Pero, ¿qué pasa cuando Gumball la agarra? Repentinamente aparece otra dona, como si se multiplicaran. Ya para terminar con este episodio, pasemos al último error. Esto ocurre en una escena en donde Gumball y Darwin, al descubrir que el ladrón, pues es un ladrón, comienzan a tomar cosas de la tienda para luchar contra él al estilo de mi pobre angelito. Una de las cosas que hacen es construir un cohete con un tanque de gas que usan para volar por la tienda. Y en una de las escenas, usándolo, podemos ver lo siguiente. Al zapato de Darwin, le falta un círculo blanco decorativo. Ah, y Gumball no tiene cola. Pero al zapato de Darwin le falta un círculo blanco. Sabemos que una de las peores cosas que nos puede pasar es que nuestra pareja no sea infiel. O como se conoce coloquialmente, que nos pongan el cuerno. Bueno, pues en el capítulo The Pressure, a Penny le pasa algo peor. A ella, se le rompe el cuerno. Este capítulo trata sobre cómo Masami dice que Darwin es su novio, cosa que es mentira. Pero para probarlo, obliga a Darwin a besarla. Aquí también se encuentra Gumball, quien estando a punto de besar a Penny, todo se vuelve tan romántico que se sienten como si estuvieran en el espacio. Pero como dijimos al inicio, no todo termina bien. Pues Gumball revela su verdadera cara y hace algo incluso peor que ponerle el cuerno a Penny. Y es rompérselo. ¡Eres un monstruo, Rick! ¡Eres como Hitler! ¡Pero al menos Hitler se preocupaba por Alemania! Ahora pasemos a hablar un poco sobre Carrie en el capítulo The Ghost. En este capítulo hay una escena donde podemos ver a Carrie sentada en el comedor. Bueno, en realidad está volando, pero ustedes entienden. El punto es que podemos ver algo realmente asombroso. Y es que primero podemos ver que su charola tiene tres montones de comida. Los pequeños, de color verde y naranja, y uno grande, de color café. Espero que es su última sa comida. Lo que pasa después es simplemente inexplicable. Repentinamente, el montón de comida grande pasa a ser de color verde y el pequeño ahora es café. Eso no es todo lo que puede hacer Carrie, ya que además de cambiarle el color a la comida, también puede hacer desaparecer partes de sus amigos. ¡Ay, cabrón! El error ocurre en una escena en donde Darwin le da a Gumball un tazón con agua sucia, según para sacar a Carrie debido a que poseyó a Gumball y lo único que hace en su cuerpo es comer. Momentos después de que Gumball se toma esa asquerosa agua, Darwin se pone a comer un helado, y si nos fijamos con atención, Gumball repentinamente pierde una de sus orejas. En el capítulo de Mystery, el Dr. Brown es encontrado en el casillero de Gumball, pintado, rapado y envuelto en papel de baño. Pobre cosita fea. Así que Gumball y sus amigos se encargan de descifrar el misterio e intentarán encontrar al culpable. Sin embargo, nosotros encontramos algo mucho mejor que un culpable. Encontramos errores. El primero lo veremos en una escena en donde todos están reunidos en el salón diciendo qué es lo que hicieron el día anterior para evitar sospechas. Gumball dice que estuvo castigado, Darwin que no se acuerda, y cuando llega el momento de Rocky ocurre algo extraño, y es que cuando habla, como que su brazo izquierdo se mete más en su cuerpo. Yo me quedé limpiando. Pero eso no es lo único que veremos en este capítulo, ya que más tarde Gumball utiliza una táctica infalible para descubrir quién es el culpable, y es pedir que el culpable alce la mano. Por Dios, qué gran idea. ¿Cómo no se me había ocurrido? Como nadie alzó la mano, Gumball decide que esta vez va a pedir que el que no sea el culpable, alce la mano. Y ahora sí, todos la alzan. Sin embargo, Banana Joe tiene mentalidad de tiburón y va más allá. Y en lugar de alzar la mano, decide desaparecer sus brazos. Y no solo eso, hace que sus piernas sean tan delgadas que son casi imposibles de ver y hasta parece que está flotando. Ahora pasemos al capítulo The Prank, mejor conocido como El Chascarrillo. En este capítulo, Richard comienza a hacerle bromas a Gumball y a Darwin, entonces, para vengarse, ellos se la devuelven, lo que hace que Richard se deprima y al final se venga de ellos. El primer error lo veremos al inicio del capítulo, en una escena en donde Gumball escupe su cereal a Darwin debido a que intentó ponerle azúcar a su cereal, pero Richard le había hecho la broma de cambiarla por sal. Oye, tranquilo, viejo. Sí, sí, lo sabemos. Es una broma horrible. Aquí podemos ver que todo está totalmente normal, pero si avanzamos unos segundos después, podemos ver que repentinamente un periódico salvaje aparece. Siguiendo con el mismo capítulo, hay una escena en donde Richard intenta hacerles una broma a Gumball y Darwin haciendo que se pongan unos zapatos llenos de frijoles, pero como ellos no caen, Richard regresa a la tienda para devolver los zapatos. Ya en la tienda podemos ver algo raro en Larry, y es que en vez de tener su boca negra, la tiene roja. Larry, ¿Larry se maquilla? Soy una chica linda. Siento como que no hemos hablado mucho sobre las cosas que le pasan a Darwin, así que vayamos al capítulo de Picnic. En este, Gumball y sus amigos van de Picnic en una excursión escolar, y como no siguen las instrucciones de la maestra Simian, terminan perdiéndose y llegando aquí, un video en donde nos reímos de sus errores. Hay destinos peores que la muerte. El error lo veremos en una escena en donde podemos ver a Gumball y a Darwin. Y si nos fijamos bien en este último, nos podremos dar cuenta que uno de sus brazos es completamente negro. Y sí, sé que muchas veces tiene una parte del brazo negro debido a la sombra de su cabeza, pero ese brazo es completamente negro. ¿No será que, o no, recuerdan que hace rato vimos que su boca era negra? ¡No puede ser! Hablemos del capítulo The Car y volvemos de Gumball. En este, Gumball y Darwin accidentalmente dañan el nuevo carro del señor Robinson, y... pues creo que está de más decir que eso es malo. El error de este capítulo lo veremos en una escena en donde Gumball y Darwin están dentro de un ático, y... pues... Gumball no tiene cejas. Ahora pasemos a ver qué es lo que le pasa a Darwin en el capítulo The Fun. Spoiler, es de los errores chidos, de los que no se puede decir con palabras. Este capítulo trata sobre cómo Darwin se vuelve adicto al nuevo teléfono de Gumball. Entonces, hay una escena en la que se encuentra con Ocho en la parada del autobús. Así que Darwin aprovecha para pasarle su número. El único inconveniente es que... Darwin no tiene boca. Imbécil, te crees muy gracioso. Para finalizar, vamos con el error de errores. El error supremo. Error que no podría ser superado por ningún error de Gumball. Un error que de hecho te cambie la percepción de la vida. Este ocurre en el capítulo The Kids, y de una vez les advierto que si quieren dormir esta noche, es mejor que se planteen bien si quieren seguir adelante. Y si se creen lo suficientemente valientes para soportarlo, quédense. El error es... Hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy. No, no, ya en serio. El error de este capítulo es este. Hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy. Aquí abajito en los comentarios díganos qué les pareció este video y si les gustaría ver una cuarta parte o de qué otra serie les gustaría que hiciéramos errores. Si no la han visto, aquí en la cara de Alfredo les vamos a dejar nuestro video de la segunda parte de errores de Gumball. Y si quieren más contenido de Gumball, aquí en la cara de Eli les dejamos un video donde hablamos sobre sus escenas eliminadas. Chicos, les agradecemos mucho si se quedaron a ver este video hasta el final y recuerden que los queremos mucho. Adiós!